...en el Perú, y es importante también... Escuchamos la palabra del alcalde de la ciudad. A usted, presidente regional, doctor Alonso Navarro, y a todas las autoridades que hoy día nos acompañan, pedirles que estos efectivos policiales que han sido formados aquí en la ciudad de Ica, también le brinden la seguridad a la población iqueña. Y es por eso que yo solicito que trabajen para todos los iqueños. Finalmente, quiero darles un mensaje muy especial a los nuevos efectivos policiales, hijos de esta tierra bendita, la tierra del Señor de Lurie, la tierra del Sol Eterno, desde el puerto de San Juan de Marcona hasta el nuevo Ayacucho de Chincha, señores, porque esa es nuestra tierra. No defrauden a sus padres, no defrauden a su tierra, no defrauden a su institución, por encima de la tecnología, por encima de los equipos que ustedes puedan dominar, hagan prevalecer sus valores morales, sus valores humanos, el respeto, la disciplina y la honradez, el trabajo y el honor. Y aquí están los familiares de los 381 ingresados de la Policía Nacional. Aquí están presentes ellos en esta importante ceremonia protocolar que se realiza en el local de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional en la región Ica. La función de quien ha sido el director de esta escuela en los años de su formación no hace otra cosa que recordarles que ser policía es una vocación y no una ocasión de esta escuela de Ica. a trabajar por amor, con respeto a la ley, con la frente en alto, reflejando las enseñanzas de estos años y el sacrificio de sus padres para hacer y hacer de ustedes mejores hombres y mejores mujeres. éxitos en esta labor y a poner siempre en alto el nombre de la Benemérita Policía Nacional del Perú. Felicaciones. La palabra del presidente regional, Alonso Navarro. Aquí están los 381 ingresados que hoy día se ponen al servicio de la seguridad de la región. Ingresados de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú en la región Ica. El interno de corazón por vocación noble y legal con la tradición de los heroicos, policía de la región. Salud, queridos oficiales de tercera, de reciente egreso. Y se hace el brindis de honor, aquí están todos los 381 ingresados que ya son policías al servicio de toda la región. La felicidad se nota en el rostro de cada uno de ellos en este brindis de honor que se realiza ya al final de esta ceremonia protocolar. Gracias. 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 Gracias.